El sol saliendo, el sol saliendo, ya amanezco al lado tuyo, bebé Ya no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, que ayer Pero deja hacer un papá para que yo por la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer, pero deja hacer un papá para que yo por la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, que Pero que ahora son, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué paro y en el carro embarcado en la habitación? Yo no recuerdo, yo no sé qué amanezco y que tenía un tazón de quien decía que si yo Pero que coje yo, yo tengo medio huevo, y me se los hago sin una patrilla de color Que sentimiento, que oye, ni un medicamento, de eso que tengo que atudo contra el pavimento Ya son las tres de la mañana, todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara Pero hay una justicia que es mi cama, ya son las tres de la mañana, todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste el tiempo para que yo por la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero que se hace rumba, pa, 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 para que yo por la noche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió No me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente, solo yo que he estado tomando mucho, no pongo agua ardiente Y se crujeando en la disco, estaba prendido en la mente, ese es mi único Recuerdo hasta los 10 de la noche, no hay consciencia, se acababa la botella y el camino otra vez Como antes me estaba hablando y no sabía lo que era Creo que nos presentaron, no sé de todas Pero recuerdo lo que no me va a la muerte, la niña Ya son las tres de la mañana, todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara No me stair soit, pero amaneciste el tiempo para que yo por la noche, que, 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 que... Y back then, la mañana conozco tu cara, no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara Y te das mal para que tú no me gustes a ti, pero que clas de rumba, pa, 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 para que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Pero que clas de rumba, pa, pa, para que yo toque anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. No, 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 no. La cabeza se fue y te ha dejado ilusionar No me chocas a ver que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te rolaron por su amor y lo creí No pensaste que raro que es el aire Estás haciendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te pintaron pajaritos en el aire Yo quedaron por su amor y lo creí Estás haciendo lo que algún día me hiciste Thendas yo creo que te dio la jañada de tu temprano Yo me alegro que me descargo un mensaje de meto Y te salió bien el libro que se merece Que la relación toca sufrir a verte Y así como su brillo es guardarme una y vaca deaf Que no mereces, no mereces Que no mereces Que la relación toca sufrir a verte xado como su brillo es guardarme una y vaca deaf No lo mereces, no lo mereces Se quitaron bajaditos en el aire Me juraron para su amor y lo mereces Sus comensas se quedaron en el aire Están pidiendo lo que a mí me han visto El que la hace, la madre, la está pagando Por el que te dé, el que me mata, está pasando Porque la persona que traje, está engañando Por eso no te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y se ha dejado ilusionada? Díselo a mí, no me tocan, saberte, solo te querrás Yo te lo dije que te iban a parar con la misma morena Y aunque no sé quién es horrible, ya no me mató Espero que no sientan los grandes días, no tienen los horas como Necesitaron bajaditos en el aire Me juraron para su amor y lo mereces Sus comensas se quedaron en el aire Están pidiendo lo que algún día me hiciste Me juraron bajaditos en el aire Me juraron para su amor y lo mereces Tus comensas se quedaron en el aire Están pidiendo lo que algún día me hiciste A prueba Venano Segunda evaluación Marcos o quien sea Marcos, a prueba Venano Vuelta, va allá Vuelta, vuelvo Me hiciste Marcos, mi Vuelta, va allá Vuelta, va allá Vuelta Vuelta, va allá